Arrullería azul, guerrero negro está arriba del ring, expone su cabellera, viene acompañado de Asterisco, quien funge como su asesor en esta tremenda batalla, en la que va a arriesgar el todo por el todo, contra Arandu, impresionante lleno, en la arena Coliseo de San Antonio, aparece el salvaje de San Antonio, Texas, acompañado de su bella dama, de su ballet, Laila, de ahí lo traen, Arandu, Arandu, no lo quiere el público, se meten con él y viene Pepe Torres, viene Pepe Torres con una camiseta de fútbol americano, ahí con el doble cero, apoyándolo, y vaya tremendo respaldo que se consiguió de guardaespaldas, creo que le tendría que pagar una fortuna a Luis Urbiola. Bueno, pero es que esa cabellera, hay que cuidarla, sin embargo está disparejo, son tres contra dos, Laila, la bella Laila, indefensa como parece, ha tenido algunas intervenciones que han resultado decisivas, en los resultados de algunas luchas de Arandu, aquí en la arena Coliseo de Monterrey, y si no, que se lo pregunten a Rudy Reina. Definitivo. Y aquí está todo listo para esta lucha, Cabellera contra Cabellera, Arandu contra Guerrero Negro. El público apoya al rudo de Monclova, y Laila sigue masajeando ahí a Arandu. Y Pepe Torres, conserva aún la cadena, trae una cadena a Pepe Torres. Puede optimizar a Arandu, y Guerrero Negro avisa ahí a El Vasco, pero creo que este referee está dormido. Vamos a ver la lucha. Y el público pide beso, pero no de Laila con Arandu, pide el beso de Guerrero Negro con Laila para desafiar a el tremendo rudo de San Antonio. Y hubiese sido interesante ver aquí a Rudy Reina, porque no aplicó hoy la llave del beso. Quizás en el apoyo de Guerrero Negro se hubiese animado. Y aquí está la toma de referee, pero con una patada Arandu está dañando seriamente a Guerrero Negro. Dos rudos, dos salvajes frente a frente. Y en un toma y daca, Guerrero Negro, Arandu. ¿A quién le va usted, amigo aficionado? Patada de Arandu. Se lo persigue. Y aquí no hay llaves, aquí nada más hay golpes. Y la filomena de Guerrero Negro. Y botón del ring Arandu. Y va por él, Guerrero Negro. Lo detiene el Vasco. Lo consuela Laila y lo apoya Pepe Torres. Qué difícil será para Guerrero Negro esta lucha. Tiene que pasar por Arandu, por Laila y por Pepe Torres. Y hay que destacar que cuenta Guerrero Negro con el apoyo de Asterisco. Pero con un hombre con las mañas y la corpulencia de Pepe Torres. Pues Asterisco es muy ágil, pero puede resultar difícil. Por ahí teníamos a la bella Laila, que también bella y todo, pero sabe. Y aquí tenemos a ver rubos, enfrascados, cuando Guerrero Negro hace salir del cuadrilátero su grito de guerra. Después de que ha golpeado con saña y fuerte Arandu, que no logra reponerse. Y que requiere de la asistencia de Pepe Torres y de Laila. Ahí abajo del cuadrilátero. Vean ustedes cómo se encuentra de golpeado. Sube al cuadrilátero y espera reponerse después de que Guerrero Negro ya en dos ocasiones lo ha enviado por entre las cuerdas. Y comienza a dominar esta lucha. Patada de Arandu. Lo tiene y lo azota. Sigue ahí Guerrero Negro contra este tremendo luchador. Y lo levanta Arandu. Enseñándole que en Estados Unidos se lucha nuestra lucha. Se rinde. Se rinde Arandu. Guerrero Negro lo detuvo en el aire. Y lo dominó. Lo crucificó. ¡Vaya manera de crucificarlo en el aire y acabarlo! Y lo acabó porque... La arena Coliseo de Monterrey luce totalmente llena. No hay capacidad para una persona más. El duelo esperado. Arandu, Guerrero Negro. Laila se desespera. Está nerviosa. Teme por la cabellera de su ídolo. De su hombre. De Arandu. Y la toma de referee. Guerrero Negro recibe Arandu. Sigue dominando Don Clova a San Antonio. Y abajo del cuadrilátero. En un tremendo toma y daja. ¿Quién sacará la mejor parte? La filomena. Y el golpe. Guerrero Negro. Sigue siendo hasta el momento el rey de esta lucha. Pero Arandu puede reaccionar. Su experiencia lo puede sacar adelante. Hay que recordar que Arandu lleva ya 17 luchas exponiendo su cabellera. Y no la ha perdido. Jamás ha perdido Luis. Sin embargo en estos momentos está sorprendido Arandu. No ha logrado recuperarse desde el inicio de la lucha. Y Guerrero Negro deberá de tener cuidado con Pepe Torres. Es que en el intermedio estaba sacando la cadena que traía entre la ropa. Y en un descuido pues podría pasarse la Arandu. Y ese hacer uso de ella. Cuando ahora se está recuperando. Y está castigando. Guerrero Negro le aplica castigo. Y Jesse Rojas del Vasco muy livianamente intentaba separarlo. Cuando viene el choque contra el cuadrilátero. Sigue castigando Arandu. Y Guerrero Negro pendiendo. Únicamente sostenido por los pies. Cae, lo cual es látero. Y el castigo para los dos luchadores esta noche ha sido despiadado. Los dos están dando con todo. Y no tanto quizás por las cabelleras. Sino por el coraje que se han tomado a partir de esos combates en los que se han enfrentado. Arandu se está recuperando menos. Qué gran condición física están exhibiendo los dos luchadores. La oquiguasa aquí de parte de Arandu. Y otra vez la vuelta completa de judo ahí. Sobre Guerrero Negro. Y Laila está feliz. Pero cruza los dedos para la victoria de Arandu. Y se va a subir a la tercera cuerda. Y va a planchar a Guerrero Negro. ¡Vámonos! Lo tiene dominado. Brincó golpeándose el pecho como Tarzan. Y Arandu gana. La segunda caída es para Arandu. Y Laila se para arriba de Guerrero Negro. Como diciendo, somos el número uno. Pepe Torres también levanta el brazo a Laila. Y la victoria es para el rumbo de San Antonio, Texas. Un saludo a todos los aficionados que nos siguen. En Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León. Y Guerrero Negro aprovechó en este descanso para ir a los vestidores y recibir la ayuda de algunos compañeros. Fuey se echó agua en el rostro y ahora la azotan contra uno de los postes. Y allá abajo va Arandu para golpearlo. Entre las butacas y lo va a azotar. Y vámonos hasta la segunda, tercera fila va a dar Guerrero Negro. Se tuvieron que hacer a un lado todos los aficionados que están ahí presenciando la lucha. Arandu está feliz. Domina esta batalla. El referee, el vaso, cuenta. Y cuidado porque si en 20 segundos no viene Guerrero Negro, la lucha habrá terminado. Y después de ese golpe contra el filo de la butaca, Guerrero Negro está sangrando. Su rostro se tiñe de rojo. Ya está sintiendo el fragor de la batalla. Si usted lo duda, si usted no cree que esto sea verdad, venga a verlo. Venga al acuriceo de Monterrey y constate los salvajes golpes que se dan estos gladiadores. Ahí en primera fila, abajo de una butaca, está Guerrero Negro. El público lo intenta defender. Y lo azota contra el filo de la butaca. Sangre y más sangre. Dramática lucha. ¿Ven ustedes el guerrero negro? Ya no puede más. Y es la tercera caída. Está en juego su cabellera. Sube. Y Arandu lo tiene, el candado. Y ahora Laila aplaude desde la esquina. Pepe Torres también. Y Arandu castiga a Guerrero Negro. Ya Luis Urbiola está cerca de la acción. Se ha movido de este palco de transmisión para ir cerca del cuadrilátero. La batalla es tremenda. La estamos llevando con lujo de detalle hasta la comunidad de sus hogares. Cuando reacciona Guerrero Negro. Guerrero, sacando fuerza, no sé de dónde. Y con la filomena. Y está viendo sobre Arandu. Y el escándalo, la locura en la Coliseo. Guerrero Negro va a azotar a Arandu contra el coste. Y quítense aficionados contra las butacas. Y lo lanza contra la cuarta fila. Ahí Arandu queda visiblemente dañado. Guerrero Negro está arriba del ring. Arandu tendrá problemas para subir. El Vasco está abajo del cuadrilátero. Y Laila también. Y la rescatan ahí. Cuando Laila está enfurecida. Y Pepe Torres. Arandu. Y todos los gladiadores. Laila está enfurecida. Está molesta. Le está pidiendo a Arandu que acabe con Guerrero Negro. Y está sangrando Arandu. Y ahora Laila va caminando ahí. Protegida por su guardaespaldas. Pepe Torres. Y viene lo mejor. El público está cerca de la acción. Guerrero Negro está arriba del ring. Ahí donde debe de subir Arandu para que continúe la batalla. Y va sobre Arandu, Guerrero Negro. Lo persigue. El Vasco quiere subirlos al ring. Y ahora es sobre Arandu. El doble golpe de derecha. Y izquierda lo cruza. Y la batalla no tiene fin. No sé si me escuches Luis Urbiola. Esto es la locura, mi amor. La gente se ha... ...y ahora... ...estos dos gladiadores están batiendo sobre el cuadrilátero. Y por escasos segundos... ...estuvo a punto de perder la primera Arandu. Y qué digo segundos, por décimas de segundo. Y otra vez, uno, dos, y... ...se quedó con la mano en el aire ahí. El Vasco se salva Arandu. Arandu está ya prácticamente deshecho. Guerrero Negro en la lona. Cabellera contra Cabellera. Patada de Arandu. Y ahí está, tratando de dominarlo. Dos, y se salva ahora Guerrero Negro. En el puente que hizo ahí Arandu, Guerrero Negro se salva. Y ahora lo toma Guerrero Negro. Lo tiene contra la lona. Dos. Y logra zafarse. Y el grito del público a cada momento que pasa. Los aficionados que se desesperan. Están del lado de Guerrero Negro. Pero Arandu ha sacado fuerzas para mantenerse de pie. Derechazo. Y lo siembran en la lona. Lo tiene Guerrero. Una, dos, y nada. El Vasco alcanza a contar hasta dos. Y Arandu todavía camina. Defiende su cabellera y plancha Guerrero Negro. Una, dos, parece todo. No, no. Parecía el final. Y Guerrero Negro alcanza a recuperarse. Y lo quiere acabar con este candado. Y lo azota. Y va a lanzarse desde la tercera cuerda. Arandu. Se equivoca. En la plancha invertida se equivoca. Y lo tiene a su merced. Guerrero Negro. La de a caballo. Y lo domina Arandu. La rana. Dos segundos. No se rinde. Qué final, amigos aficionados. Patadas voladoras de Guerrero Negro. Va por él. Falla. Y lanza el Vasco fuera del ring. ¡Foul! 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 Y no lo vio. No lo vio el Vasco porque estaba abajo. Y ahora lo tiene hecho nudo Arandu. Y Guerrero Negro está a punto de rendirse. Uno, dos, tres. Perdió la cabellera. Pero hubo un faun. Luis, hubo faun. Y no lo vio el referee. Pues ha sido una manera de ganar similar a cuando venció a Rudy Reina. Sin embargo, el Vasco ha determinado que es Arandu quien ha ganado esta lucha. Y a ver qué es lo que dice Guerrero Negro, mi amor. Ahí lo tiene, Luis. No se siente, Guerrero Negro. ¡Ay, me favoreó! ¡Ay, ay! Sin embargo, ha dicho que Arandu es el que ganó la lucha hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérame, espérame! Está muy dolido Guerrero Negro, mi amor. No puede ni contestar después de ese golpe que le propinó Arandu. Sí, Luis, ahí tienes a Arandu. Tienes al Vasco que no vio eso. El Vasco que te dio su opinión. Señor, la gente está reclamando un foul. Yo estaba abajo, yo no doy nada. Yo mi espalda, yo cuento. Yo mi espalda, yo cuento. ¿Qué es lo que dice? Perdió el Guerrero porque le faltan las tres. Habrá que quitarle la cabellera. Automáticamente. ¿Has escuchado, Beto? La decisión del referee es que Guerrero Negro ha perdido la lucha. Y que va a ser prácticamente... Le van a cortar el cabello. ¿Cómo se siente Arandu? Bien, ya que... Es la segunda cabellera que gana aquí en la Coliseo de Monterrey. Sí, aquí en Monterrey, México. Yo, el segundo cabello que quito a alguien aquí. Y a eso vengo a pelar todos y quitarle máscara a todos. La gente no está muy contenta. Dice que no ha sido limpia la forma que ganó el día de hoy. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La gente... La gente... Sí, pregúntale por el foul. La gente está pidiendo un foul. No es cierto. Arandu lo niega categóricamente, Memo. Y Pepe Torres, ¿qué piensa Pepe Torres del triunfo de Arandu? Fue una buena lucha. Y eso fue muy poco lo que le hizo para rendirlo. Él tiene más conocimientos. El guerrero negro no es de su categoría. Este puede llegar muy alto. Más que tiene el apoyo de este norteño que es José Torres. Y eso lo digo en el foul. No, señor. Él no necesita de esos recursos para ganarle a ese mediocre. Muchas gracias. ¿Has escuchado, Memo? Y ahora Asterisco, que es el manager de Guerrero Negro. Luis, a ver si te puede dar su opinión, Asterisco. ¿Cuál es su opinión con respecto al resultado del día de hoy? Aquí en la noche hubo un resultado muy controvertido. La gente está pidiendo foul. Sí, señor. Exactamente. Está... Fue foul. El referente no está viendo. Pero aquí está el señor comisionado que estuvo presente. Y la gente, ¿qué más testigos quieren? Lo está moviendo. La gente lo está viendo. El señor comisionado también yo no sé por qué está diciendo que fue legal. Él está viendo que fue foul. El Guerrero Negro estaba intentando salirse del cuadrilátero, pero Arandu va a la casa de su cabellera. No quiere dejarlo. No quiere perder la cabellera que ha ganado aquí en la arena Coliseo de Monterrey. Y sube Guerrero Negro al ring. Y ahí está el peluquero. Creo que no hay remedio. No hay vuelta de hoja. Estamos con el comisionado. ¿Cuál va a ser la decisión, señor? La gente está muy molesta. Bueno, miren, el referente es el que manda aquí. Es el tercer hombre de la arena, ¿no? En el cuadrato. Y es el que decide. Uno de la comisión decide lo que el referente dice. El referente ha determinado que es Arandu el ganador. Arandu es el ganador. No hay otro. Vamos a entrevistar al peluquero. ¿Cómo se siente, señor? Es una situación muy controvertida. Y son dos hombres muy peligrosos. Fue una lucha muy dura para los dos. Se impuso el mejor. ¿Qué es lo que va a hacer? Arandu pide la cabellera de Guerrero Negro, pero este no se deja pelar después de anunciar que ha sido fauleado. Lo que diga el referente es el que manda aquí arriba del ring. El referente es el que manda aquí arriba del ring y es el que puede opinar y decir todo lo que deba uno hacer. ¿Y no le da cierto temor poner a accionar las cabelleras? Sí, cómo no, porque son muy hombres muy fuertes. ¿Tenemos suficiente filo en las tijeras el día de hoy? No, no, no. No más que le diga el comisionado y el referente. Lo que nos ha iniciado. Pues aquí están listos. Debo ya tiene las tijeras perfectamente afiladas. Para hacer uso únicamente están esperando la decisión de Jesse Rojas del Vasco. Y el público está apoyando a Guerrero Negro. El público sigue insistiendo en que no perdió limpiamente, pero ahí está ya como buen profesional que es aceptando su derrota. Va a aceptar su derrota, señor. No la acepta porque fue faul. ¡Hace no! Ya has visto lo que ha sucedido. Vemos que están enfrascando nuevamente a golpes aquí sobre el cuadrilátero. Y la situación es bastante difícil, mucho muy apretada. Y de hecho estuvimos a punto de ser golpeados. Cuidado, Luis. Porque tu micrófono está en juego. Y no quisiera que perdieras la cabellera en esta cobertura de cadena televisora del norte. Estás muy cerca de las tijeras y de los golpes. Y también del agua. Sí, está el público molesto porque no quiere que Guerrero Negro pierda la cabellera. Pero no hay más remedio. Hay que aceptar la decisión del Vasco que con su miopía y todo, pues fue lo que alcanzó a ver. La gente está pidiendo que continúe la lucha. Sin embargo, ya... ...el negro está hincado aquí sobre el cuadrilátero. Vamos a ver si es posible hablar con él. Aunque la situación es difícil porque Arandu está intentando acercarse a cortarle él mismo el cabello. Es difícil este momento. ¡Esto la derrota, Arandu! ¡Me ganaste por gol, perro! Guerrero Negro no se ha conformado. Hoy sigue tirándole golpes a Arandu. De hecho, trae algunas cortadas ya sobre la cabeza, Memo. Y siguen dándose hasta con la cubeta. Alguien tendrá que poner orden ahí porque este es el final de la lucha. Tiene que aceptar su derrota, Guerrero Negro. No fue justa, pero al final de cuentas es derrota. Suele suceder en este deporte espectáculo. Ya le cortaron algunos mechones del cabello. Ahora tendrá que seguir aceptando que le corten lo demás. En este momento lo están cortando y Arandu vigila. Es difícil este momento. ¿Qué pasó? Arandu, va a buscar alguna revancha. ¡Sí, lo busco! ¡Mano a mano y la paso a mi sueldo! Lo que quiera, porque no estoy conforme con esa derrota. Arandu ya se retira después de haber vigilado que le han cortado ya el cabello a Guerrero Negro. Sin embargo, este no. Está contento y sigue tirando golpes. Y ahí Arandu en un afán de responder después de la forma en que lo ha tratado Guerrero Negro. A pesar de que perdió de manera muy dudosa. Pues ya Arandu se ha ido y esto prácticamente se ha terminado y se ha definido como una victoria. Corta su segunda cabellera aquí en la arena Coliseo de Monterrey. Gracias Luis Urbiola a nombre de todo el equipo de producción. de nuestro director de cámaras, Juan Omar Ríos. Amigos nuestros, muy amables por acompañarnos en una transmisión más de Cadena Televisora del Norte. Desde la arena Coliseo de Monterrey. Muchas gracias. Su servidor y amigo Guillermo Martínez les da las muy buenas noches. Gracias.